Nos trasladamos ahora hasta el municipio de Zapopan y es que una mujer se encuentra en estado de regular agrave de salud recibiendo atención médica. Esta está a punto de perder un ojo y es que tras una discusión con su cuñado además se enfrascó en una riña que la llevó a presentar esta importante lesión luego de ser golpeada por su propio familiar. Esta es la historia. En estado regular agrave de salud y con la alta posibilidad de perder uno de sus ojos, así es como se encuentra una mujer de aproximadamente 42 años de edad luego de que fuera agredida por su propio cuñado. Tras una riña familiar en calles de la colonia Santa Ana, Tepetitlán, en Zapopan, autoridades del municipio zapopano fueron alertadas mediante una llamada a la línea 911 sobre un hombre agresivo y una mujer lesionada en el cruce de las calles José Fortis de Domínguez y Allende. Sin dudarlo, cuerpos de emergencia se hicieron presentes localizando a su arribo a la parte afectada, señalando que ésta presentaba una lesión ocular por lo que sería trasladada de emergencia hasta un puesto de socorro para ser valorada y recibir atención médica. Trasciende que la mujer se encontraba en compañía de su pareja sentimental y su cuñado y que tras una supuesta discusión por unos terrenos se habría derivado la violenta agresión. Cabe señalar que el hombre involucrado se habría dado a la fuga. Agentes ministeriales llevaron a cabo la apertura de una carpeta de investigación que permite esclarecer cómo habrían ocurrido los hechos. Para imagen, Fernando Núñez.